Hola, estamos en la entrada del observatorio, el observatorio prehispánico Rochicalco se caracteriza por algo, es por la generación de conocimiento astronómico aportado a Mesoamérica, que nos sirve todavía hasta nuestros días, alguien se preguntará, ¿cómo hicieron para traer tanta piedra para construir todas las pirámides que acabamos de recorrer? Pues no, equivocación, no las trajeron, las sustrajeron, las trajeron aquí mismo en el cerro, las minas de Rochicalco, los grandes túneles, sacaron las piedras y con eso construyeron las pirámides, quedando varios túneles al descubierto, y uno de esos túneles, de una manera arquitectónica muy exacta, muy exacta, todavía los arquitectos de hoy en día, los investigadores, se preguntan, ¿cómo es que sacaron este cálculo? Y la forma del orificio, y su ubicación, y la forma, la inclinación del orificio, para que de cierta manera le diera exactamente que el 21 de junio, a mediodía, entrara el haz de luz por la cueva y se iluminara toda la cueva en ese entonces. Además, servía que del 30 de abril, más o menos, 90 días, el sol va pasando, se ve cómo va pasando por este orificio, se va viendo el reflejo, y ahí es como iban teniendo el conteo en el reflejo, en la resolana, que da en el suelo, para empezar a preparar la tierra para cultivar. Esa era la forma en que este observatorio les ayudaba a definir los ciclos agrícolas. Vamos a conocer el interior. Bien, pero en la parte de arriba, se observa, a simple vista se ateneja un círculo, pero si ustedes lo ven detalladamente, se van a dar cuenta que en realidad es un hexágono, es una figura de cien lados. De igual forma, el tiro no está totalmente recto, tiene una pequeña inclinación, la cual permite que el día 21 de junio, solquillo de verano, se ilumine la mayor parte de esta cueva. Estamos dentro de lo que es un observatorio, que como les decía, su nombre lo dice y lo ocupaban ellos para poder observar. ¿Qué es lo que ellos observaban? Se tiene la teoría, porque no hay nada que respalde esto, la hipótesis de que posiblemente ello será un calendario agrícola. Esto se debe a las fechas en las cuales entra el sol. Y ahorita lo único que tenemos es mera claridad. El sol entra a partir del 28, 29 de abril al 13, 14 de agosto. El día más salida hoy día. Posiblemente, les digo de este lado, pudiese o cabe la posibilidad de que tenga salida hacia lo que es la parte del fuego de pelo calor, pero no está explorada. El gran error de esto es lo que viene siendo un observatorio. No sé si tengan alguna duda, pregunta sobre el observatorio, sobre la zona. Sí, ahí está. Si se les puede dar, adelante. ¿Trabajas en el área educativa? ¿Te gusta superarte continuamente? Entonces, esto es para ti. El Centro de Estudios Universitarios Morelos trae hasta la región sur del estado la maestría en educación. Aprovecha esta gran oportunidad de estudiar cerca del área donde vives. Para mayor información, visítanos en Boulevard 17 de abril, número 1, Colonia Los Pilares, Jocutla, Morelos, o al teléfono 734-344-411-54. ¡Gracias! Se ve, no se ve Se ve, no se ve Se ve, no se ve De hecho, me traes para atrás Hacia este lado, hacia acá Y él hacia el frente Y haces un poco la cara, se ve mejor ¿No se ve? Sí Sí Este es el mentiro de verdad Te ayuda a que traes playera blanca Implica más la velocidad No sé qué pasó con él Mira, lo que pasa es que El ordenador se tiene la mejora de la derecha Son diferentes cuestiones La primera Está sirviendo como soporte Para que no se sienta derrumbando La otra es de que Se quiere tener un mayor control A la entrada y salida Si se abren más Entradas o salidas Va a ser muy complicado El poder controlar a la gente De que quiera ingresar Y quiera salir Entonces Es por eso que se tiene Una sola entrada y salida ¿No se sienta derrumbando? ¿No se sienta derrumbando? Pues no No La prueba de hacer es que tiene un camayo de seguridad ¿Sí? Ajá De modo preventivo Pero recuerden que es por las dos camas de la gente La posibilidad es que sí Pero mientras que no parten Porque es el problema de la gente ¿No? ¿No? Gracias por ver el video.